Bienvenido una vez más a Animando con GeoGebra. El día de hoy os enseñaremos a hacer de manera muy sencilla un sistema solar en 3D. Para empezar pondremos un punto 00 al que llamaremos Sol. Y de ahí crearemos circunferencias que harán de órbitas para nuestros planetas. Una vez tengamos todas las órbitas, en este caso 8 o 8 planetas, colocaremos los puntos que representarán a estos. Los renombramos para poner el nombre de los planetas. Y ahora en Propiedades, al terminar de renombrarlos, cambiaremos también su color. Para que así coincidan con los colores con los que nosotros identificamos estos planetas. Para ello vamos a Propiedades, Color y elegimos el color que más nos guste. Ahora que ya están todos, crearemos la luna poniendo una órbita con centro en tierra. Como siempre, Propiedades, Color y en este caso Grez. Ahora, para hacer un plano en 3D, nos vamos a la sección 3D. Y modificaremos estos puntos para convertirlos en esfera. Simplemente le damos al punto Esfera y ponemos el radio que queremos. Y como siempre ahora, cambiamos el color para que así nos quede más visual y más identificable. Ahora, nos faltan los anillos de Saturno. Para ello haremos circunferencias alrededor del punto que se caerán de nuestros anillos. Las haremos muy pegadas para que así quede más realista. Ahí está. Ahora animaremos los planetas. Que es muy sencillo. Propiedades, álgebra, ponemos la velocidad y le damos al botón de animar. Y así tenemos todos nuestros planetas. Ahora haremos el cometa Halley, con una elipse como órbita. Y también, como siempre, le damos a orbitar. Esto va a animar. Ahora viene el cinturón de asteroides. Para ello crearemos circunferencias de mayor radio y pondremos puntos al azar. Los animamos. Y le ponemos el color que queramos. Y así tenemos por fin nuestro sistema solar. Ahora solo queda quitar las circunferencias de los asteroides, los ejes, y lo tendremos, por decir de una manera, en limpio. Y ahí tenemos nuestro sistema solar. Esperamos que el video te haya gustado, servido, y que puedas crear tú, tu propio sistema solar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!